Personas en cada lado, ahora Nuevas Ideas se convierte como un partido organizado en un solo bloque, unión. Y las personas que están en los cargos es la misión que tienen, unirnos todos, un solo bloque, para lo único que importa. Mejorar nuestro país y la Operación 2021, que desde momento comienza. Gracias, con más del 86% de estas elecciones, con más del 63% de las actas ya escrutadas. Gracias a todos esos afiliados que salieron a votar. Gracias por hacer este partido grande. A todos los que votaron en línea también. Felicidades. A todos los que fueron a los centros de votación, quiero decirles que eso es Nuevas Ideas. Esa es la esencia de Nuevas Ideas. Si ustedes vieron el día de ayer, estaban abarrotados. Los centros de votación no daban abasto. Y hasta el día de ahora, todos esos voluntarios siguen todavía en los centros de votación. Quiero agradecerles también a ellos, porque siguen en los centros de votación, haciendo contero. Eso es Nuevas Ideas. Gente que trabaja, gente que camina, gente que quiere un mejor país. Nuevas Ideas siempre nos ha sorprendido. Siempre.